Te vas a integrar con distintas personas Y sentado teniendo una lucha, ¿no? En la idea te fuiste al colegio y te encontraste con un profesor que no te dejaba pasar uno Pero tenías el otro que... dale, dale ¿Cuál te gustaba? Ese Tenemos padres Tenías tu mamá, tu papá Tu papá que te decía, en mi casa No, no vas a hacer esto Y me dijo, fijate, si es lo que vos querés, era mi mamá ¿A dónde iba? A la mamá Mi mamá decía, sí Así yo voy a mi mamá y le digo, mamá, acá la engañaba porque vi la buena ¿Para mi mamá no podía? Llegamos a la iglesia, tratamos de encontrar con dinero bueno y le dices malo para el otro Pero son roles Y te toca que vienen los roles y te caracterizan por los roles Porque decís que no, son malos Porque decís que sí ¡Qué bueno! Y es así Porque si sabías que tu profesor no te exigía, no te esforzabas Pero si sabías que no te deja pasar una, estudiabas Y si sabías que tenías los padres que te dicen ¡No! Te portabas bien Y si tenías otro que te... No habías dejado ¿Estás bien? Después te esforzaste vos con todas las pilas de vivir en la abuela, ¿no? ¡Lajado! Claro, como no eres... Ya es tu hijo, ¿no? ¡Lajado! Y pasa así Y son roles Son formas En el trabajo Si tenías un encargado que es duro, que te llegaste tarde, me ha dado la que... Mirá No, no, no puedo pasar una, ¿eh? Pero si tenías un encargado que... ¿Qué va a ser? Nada, nada, vamos a decir que tenías de ver cosas ¿Ves? Hay que... Hasta salimos juntos por el canal Pero vieron... En la vida es fácil En la vida tenemos cosas... Hostias, hay cosas malas Y saben... Cerramos la campaña Arriba, ¿no? Los testimonios, que su abuela Yo no puedo abrir la Biblia Decirte que nosotros somos transformados Para transformar Somos transformados por el poder de Dios en nuestra vida Por medio del Espíritu Santo Pero yo quiero que tengas una imagen Imagínate a Pedro Llegarle delante de Jesús Jesús, transformaste mi vida Mira, yo que... Que te negué Que hiciste esto Y ahora tú... Bien, Pedro Viene Juan, cabrón Ustedes quedan los... Mirá Los carácteres que tenían estos Que querían que caigan ¡Fuego! Señor, te damos gracias Porque cuando estamos con pocas Antes de mi carácter ¿Cómo ven? Y así empezamos a ver Los discípulos Actuamente, ¿no? En la Biblia ¿Ves quién es? ¡Bravo! Jesús, yo no te conocí Señor Pero mirá, yo me equivoqué Pero agarré los... A los espines y ayudé ¡Qué mal! ¿Sabés qué? Vosotros Somos transformados Para transformar No es que nosotros Transformamos vida Pero nuestra Transformación Nuestra forma de vivir La forma en que nos conducimos En la vida Ayuda muchas veces A personas Que lean a Cristo en nuestra vida Que lean a Cristo Y así como hablamos En todo este tiempo Este no es un mensaje De don pañado Fuiste viendo Ítem De donde Tengo que Ir a gimnasio Me acuerdo que el diario No está allá, ¿no? Me decía Nunca vi en una iglesia Que estoy a gimnasio Que el diario El diario El diario Se habló ¿Alguien fue el que nace? Sí Eso es lo que me dio Muy bien ¿Sabes qué hablamos? Que tienen que perdonarnos Tienen que perdonarnos Tienen que perdonarnos Y nunca vi gente llorando Se te acercó a alguien Fuiste a hablar con alguien ¿Sabes qué? Yo siempre con vos El trabajo ¿Qué amor? ¿Todo bajo? ¿Todo bajo? Vamos a trabajar Sin ganas No importa No sabíamos de antemano Que todo lo que hacemos Para la gloria de Dios No sabíamos Que lo que tenemos que hacer Todo lo que hagáis Dice la palabra de Dios ¿Para quién lo tengo que hacer? Para hacer ¿Para qué? Para hacer Ah, vale, sí ¿Vio que hay errores diferentes? Se vayan dando cuenta El error que tengo, ¿no? Entonces Llega un momento Nos dicen Somos transformados Para transformar Y el hecho de transformar Todo esto que fuimos aprendiendo A lo largo de De esto De estos días De estos días Llevar conceptos nuevos Hablaba con una persona Y decía Fijate cómo La gente nueva Le hará sentido Todo esto Pero aquellos Que por ahí venimos Por más años Señor Sabíamos que tenemos Muy importante Muy importante también Lo vivo La gente nueva Estamos agradecidos Y le hará sentido 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 Por la tierra Un concepto Nosotros pensamos Y le hará sentido Y le hará sentido Perseguir 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 y le pidió carta para las anagogas de Damasco no le va a estar, me voy a ir hasta el otro lado a buscar gente, decía, mirá a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino los trajese preso a Jerusalén voy a ver si encuentro el mundo y los voy a traer hasta luego pero ya era el carácter de Pablo ¿cómo puede ser que esta persona que quería que arrastraba a las personas que decían que eran creyentes que la ibas a buscar para traerlos y meterlos preso vamos a decir que odiaba a esas personas dice para mí es vivir de Cristo ¿cuál es el antes y después de esa transformación? ¿cuál es? es lo que dice capítulo 9 versículo 3 al 8 dice vayendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó a una voz que le decía Saulo Saulo ¿por qué me persigues? y él dijo ¿quién eres tú? y le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues dura cosa te da coces contra el aguijón él temblando y tembloroso dijo señor ¿qué quieres que yo haga? y el señor le dijo levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer versículo 8 entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía nadie así que llevándole por la mano le metieron a Damasco una persona que perseguía a los cristianos como siempre comienza después más adelante a decir para mí vivir en Cristo ¿qué hubo en eso? hecho capítulo 9 para nosotros la historia es tener lleno de camino a buscar cristiano una luz dice que se la aparece con voz que es el señor Jesús el señor Jesús cayó a tierra toda la transformación en nuestra vida comienza en la tierra es decir a los pies de Jesús no hay transformación posible si no vamos a los pies de Jesús no hay no hay carácter que se molee si no vamos a los pies de Jesús no hay problema que pueda salir de nuestra vida si no vamos a los pies de Jesús no hay pecado que no podemos dejarlo si no lo confesamos a los pies de Jesús no sé cómo llegaste hoy quizás llegas cargado muchos problemas quizás llegas por primera vez y decís que es esto de transformación el primer paso en los pies de Jesús en esa cruz Pablo lo encontró en el camino y no queriendo encontrarlo él sin embargo dice que tú cayó y dijo señor que quieres que haga ya reconoció el seguido no hay transformación sino hay vida abierta en nuestra vida por eso fue el hábito de juntarte todos los días a orar a abrir la Biblia y leer un libro si un libro leíste no es la Biblia pero de ese libro sacaron versículos que fueron llegando a tu vida Ruiz Guarres no cambia tu vida cambia la palabra de Dios entonces cuando abro la palabra de Dios comienza a ver transformación en nuestra vida distintas áreas Pablo llegó ahí y se quedó aquella persona que iba montado en un caballo quizás con todas sus cosas no su prestigio le iba a buscar a un cristiano terminó siendo guiado ciego que no podía ver te acordás la vida de Sansón ¿cómo terminó Sansón? ciego el hombre que era de Dios que tenía que libertar al pueblo lo terminó ciego guiado mostrarme dónde está y decía había que guiarlo la vista no hace que cuando no tengamos vista no hace depender de otro es como cada vez el Señor tiene que sacar la vista para que a ver guiame ¿qué tengo que hacer? porque mientras la vista haz con lo que yo quiero hacer y voy a donde yo quiero ir y este hombre cayó a los pies de Jesús salve en ese entonces cayó a los pies de Jesús su yo quedó en el piso su yo quedó en el piso por eso por eso después le va a decir ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí y ahora vamos a ver un poquito de eso Cristo vive en mí ¿y cómo se ve que fue lo primero que hizo Pablo? ¿qué fue lo primero que Pablo hizo? Pablo no se quedó postrado no se quedó tirado en el piso no se quedó mendigando dice la palabra de Dios en Hecho capítulo 20 no 9 versículo 20 perdón el relato ahí dice enseguida se le indicaba a Cristo ¿quién? Pablo ahora ¿qué decía la gente de Pablo? fijate capítulo 9 ahí nomás el versículo 11 dice bien dice había entonces en abajo un discípulo llamado Ananías a quien el Señor dijo en misión Ananías y él respondió eme aquí Señor y el Señor le dijo levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso porque era aquí el oler ¿qué estaba haciendo Pablo? no estaba sin pista estaba orando dice la palabra de Dios estaba orando Pablo ¿cuál era su oración? no me dice dice que él olaba él tuvo un encuentro con Jesús quedó ciego y comenzó a orar quizás clamar por su vista no sé pero graba y aquí dice y el Señor le dijo perdón levántate y aquí y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista quizás está orando hay gente creo en Ananías también yo lo veo acá y le podemos ver rápido Ananías pero el mismo Señor le está diciendo Ananías andá tal lado andá a hacer esto ¿qué haríamos nosotros en el momento? nos levantamos y obedecemos rápido y nos vamos siempre obedecemos a la voz de Dios Ananías hizo lo mismo Señor mirá que es Pablo ¿estás seguro que querés que vaya a hablarlo a Pablo? ¿estás seguro Señor que querés que haga esto? ¿tengo que hacer esto Señor? cuando la voz de Dios es clara en nuestra vida nosotros también cuestionamos Ananías al mismo Jesús le decían Señor ¿qué le dijo Jesús? ¿se sentó a la implicación? dice el Señor le dijo ve anda porque instrumento escogido no es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel porque yo le mostraré cuanto le es necesario para ser por mi nombre o sea el Señor tenía todo un plan para Pablo y tenía un propósito ¿sabes qué? lo mismo es para nosotros cuando llegas a los pies de Jesús cuando te levantes ella tiene un plan para tu vida ella tiene un propósito en tu vida dice él ya tenía un propósito lo salvó para que haga algo lo salvó porque decía este es un instrumento útil es un instrumento útil vos y yo somos instrumento útil para Dios por algo estás sentado acá no tuviste una luz jamás no viste una por eso Jesús ¿sabes qué? hoy yo escuchaba decir al matrimonio la señora decía conocí al Señor Jesús los dos y no escuché ningún amén y me decían amén gloria a Dios y lo escuché a alguien lloraba por eso y se sabía ayúdame escuché ¿se entiende lo que lo decían? unas personas pasaban de muerte a vida y era el propósito también de eso de que personas conozcan al Señor amén eso date en el corazón ¿qué más? a veces a veces la indiferencia somos así somos y ves que ese es el milagro de Dios ese es el milagro de Dios personas que se están yendo a la muerte espiritual que caminaban para allá un día entraron acá vieron el amor de muchas personas y dice y a través del grupo creo que Diego y Karina conocieron al Señor y el pueblo de Dios Dios nos salvó para algo para un propósito y el primer propósito que nos tiene que hacer Cristo en nuestra vida hoy o más adelante cuando palabra Dios es que Dios quiere que personas ¿qué quiere Dios a esa persona? que se salven personas que se salven personas entonces por eso la gente tenía miedo de Pablo era un concepto mira que Pablo hace esto entonces Dios lo llama a la guía dice andá buscálo no Señor yo tengo que ir si está no y Dios te va a llevar quizás a hacerle bendición a la persona que menos crees Dios te va a llevar a hacerle bendición a la persona que odiás o que te es difícil amarlo porque te hizo algo en la vida quizás tenés un padre que te golpeó y vos tenés que ser testimonio y esa es una vida transformada pero tengo que ganar como decían tengo un compañero que es difícil de trabajar y no yo no amo no me diga que tengo jamás mi enemigo es difícil amarlo pero yo tengo que obedecer y siendo el testimonio ¿de qué manera? de no cansarme de hacer el bien que voy a orar por él y cuando tenga la oportunidad llevarlo a los pies de Cristo ¿Eso es amén? ¿Eso es amén? ¿Vieron? ¿Y cómo va cambiando el chico? Ahora si yo me traigo a la iglesia le digo mirá ¿sabés que a partir ahora vamos todo al gimnasio? ¿Se va a ir al cielo? No no se va a ir al cielo pero capaz va a ser el comienzo ¿no? desde que a través de el día del gimnasio le vamos al cielo porque le vamos a hablar de Cristo detrás de cada actividad detrás de cada cosa que hacemos el fin es que esa persona que no conozca al Señor lo conozca pueda conocer al Señor Pablo no se quedó costrado cayó a los pies de Jesús pero se levantó mientras estaba costrado estaba en una casa dice que oraba como dice la Biblia la Biblia dice oraba oraba hay un nombre que oraba decía y fue esta Ananía quizás con miedo y dice la palabra de Dios entonces Ananía no perdón versículo 2 17 fue entonces Ananía y entró en la casa si Ananía no hubiese ido capaz Dios tenía otra persona y Ananía se perdía el privilegio de que cuando esté en el cielo va a decir Pablo viste todo lo que hiciste viste la obra misionera que hiciste las personas que se ganaron yo te puse la mano Polo a mí me mandó para poner la mano y fueron abiertos tus ojos ¿te das cuenta? Ananía hubiese perdido la bendición de estar en el cielo y verlo a Pablo y decir wow no sabés lo que vas a poder hacer con solo ir a un lugar no sabés lo que Dios va a hacer con esa persona con ese comienzo de ir orar después de visitarlo de traerlo de abrir un grupo pequeño no sabés lo que Dios va a hacer pero si dice que quizás fue el comienzo de eso entonces Ananía dice entonces Ananías y entró en la casa fue Ananía y entró a la casa y poniendo sobre las manos dijo hermano Saulo wow hermano Saulo le dijo le dice el señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías me envió para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo aquello que quizás le puse a estudiar en la Biblia es que donde aparecen la niña que más hizo la niña no sé que más hizo la niña pero sé que fue el que le puso la mano para que Pablo pueda ver y comenzar el ministerio de Pablo de Isla de Ángeles tremendo tremendo dice después que al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en la masa estuvo con ellos aquellos los caos ya eran sus hermanos es el poder de Dios cuando quiere transformar una vida cuando quiere hacer algo en una vida de las personas Hecho capítulo capítulo 9 versículo 27 20 el primero decía dice enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios y todos los que le oían estaban atónitos y decían ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que que invocaban este nombre? y a eso vino acá para llevar a los presos ante los principales sacerdotes ¿qué hacía Pablo? vamos a decir Pablo no tenía un buen testimonio tenía que comenzar a mostrar que lo que estaba diciendo era real y verdad y entonces Pablo le dice pero Pablo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco demostrando que Jesús era el Cristo ¿qué pasó? que conociste al Señor y decís ya se le va a pasar ya se le va a pasar ya le cambiaron la cabeza ¿verdad? y vos persistís ahí persistís Señor Señor cambia mi vida para poder llevar a otras personas versículo 27 Pablo va a conocer a una persona que va a marcar la vida de Pablo va a marcar la vida de Pablo dice Pablo se va a Jerusalén entonces dice Pablo del 26 cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos pero todos le tenían miedo no creyendo que fuese difícil tenía miedo entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y le contó como Saulo había visto en el camino al Señor el cual le había hablado y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús y estaba con ellos en Jerusalén entraba y salía y hablaba Pablo no denodadamente en el nombre del Señor y disputaba contra los griegos pero estos procuraban matarlo Pablo conoce al Señor quiere explicar la palabra se va a hablar con los libres o los espirituales le tenían miedo por su testimonio quien aparece en la vida de Pablo Bernabé también si Bernabé no hubiese creído en él no lo fue a buscar no dijo vamos a hablar con nosotros y en ese capítulo en ese versículo 27 de ahí comienza una relación a lo largo de hechos entre Pablo y Bernabé y si viene a buscar una concordancia todos los versículos que aparecen Pablo y Bernabé Pablo y Bernabé Pablo y Bernabé ¿qué hicieron? vas a ver varios versículos donde te van mostrando lo que hicieron juntos comenzó un compañero ministerial vamos a decir porque él lo llevó ante los que estaban en Jerusalén en Hechos capítulo 13 va a hablar de la iglesia de Antioquía ¿quién estaba en la iglesia de Antioquía? dice hablaba entonces en la iglesia de Antioquía versículo 1 que estaba en Antioquía profeta maestro Bernabé Simón que se llamaba Líger Lucio de Sirene bueno otro nombre más y Saúl ¿dónde estaban? en la iglesia ¿qué hacían esto en la iglesia? ¿qué estaban haciendo ya? fíjate el proceso de transformación de Pablo ¿no? desde ese caballo que cayó ese caballo desde que cayó conoció al Señor fue un proceso de transformación en la vida de Pablo ahora ya estaba ¿dónde? en la iglesia dice ¿qué hacían en esa iglesia? ministrando estos la palabra ministrar que servían al Señor y ayudando dijo el Espíritu Santo apartarme ¿a quién? a Bernabé y a Saúl para la obra al que lo es llamar da un nombre de varias personas pero el Espíritu dice guía para que se levante Bernabé y Saúl ¿se acuerdan para que cuando lo mandó a Ananías dijo es un instrumento útil para que vayan a hacer ciertas cosas y acá comienza el propósito de Dios en esa transformación de Pablo de que él quería predicar a la palabra porque eso es lo que hacía él predicar a la palabra ya comienza a comenzar todo un camino ministerial en la vida del pueblo y hay muchos versículos pero muchos ahí no hay en el versículo 2 se ría al Señor en el versículo 3 son enviados por la iglesia versículos 4 y 5 ya se van fueron despedidos versículo 3 dice entonces habiendo ayudado llorando impusieron las manos y lo despidieron a la obra ellos salieron a hacer una obra Pablo y Donaé ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Celuxia dice y de allí navegaron a Zipi y llegando bueno a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos tenía también un ayudante ¿no? ¿qué hacía Pablo? anunciaba la palabra de Dios iba y hablaba lo que Jesús que quería hablar de Pablo lo que Jesús hizo en su vida él después fue instruido pero lo primero que hacía Pablo era hablar lo que le pasó con Jesús hablar de lo que le pasó con Jesús paréntesis ¿no? ¿qué nos pasó con Jesús? ¿tunimos un encuentro con Jesús otra vez? una vez vino alguien y me habló cuando te hablan te dicen mirá te presentan que nosotros decimos el plan de salvación es tu encuentro con Jesús ¿lo recibiste? Pablo no podía callar eso Pablo era evangelista Pablo no callaba Pablo mostraba a los judíos y tenía que como él era celoso de la ley conocía como tenía que ir a los judíos pero después van a los gentiles y empieza a hablar de que Jesús se le apareció y que le cambió la vida que antes perseguía cristianos y ahora quería ganar cristianos cristianos personas que se conviertan a Cristo y viajaba en una barca y creía hacia otro lado y hacia esto y hacia otro ¿por qué? porque tuvo un encuentro con Jesús que le transformó la vida el encuentro con Jesús es que nosotros caminamos para allá nos hablan de Jesús nos arrepentimos de nuestros pecados damos la media cuenta y buscamos el camino del Señor y mientras voy en ese camino que voy caminando con mi lucha con mis defectos con mis virtudes porque la vamos luchando ¿sabes qué? vení te quiero contar una cosa Jesús cambió mi vida no se nota todavía sí, pero la cambió no importa dale la está cambiando cambió mi corazón y va a comenzar a cambiar mi forma de pensar empieza a cambiar muchas cosas de las cuales vimos ahora en esta campana pero el acto de poder transmitir de la persona que Jesús quiere cambiar su vida no nos podemos creer no nos podemos creer versículo 16 capítulo 13 dice entonces Pablo acá ellos llegan ahí a una ciudad también dice Pablo levantándose levantándose hecha señal de silencio con la mano estaba en un lugar como dijo dijo valor y rabita los que temer a Dios oír y empieza a dar todos los discursos para terminar mostrando a Cristo luego iba a las casas porque acostumbraba a ir a buscar pero iba a las casas iba a las cina a las gomas y donde tenía la oportunidad de hablar hablaba quizás hoy tenemos colegio tenemos club tenemos amistades familiares tendríamos la oportunidad hablábamos hablábamos versículo 42 cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo le hablase de estas cosas de un sábado al otro sábado venían hablando le decían y despedidas la congregación muchos de los judíos y de los procedentes viadosos siguieron a Pablo y a Bernabé quienes habiéndoles hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios el siguiente día de reposo vieron pasó casi una semana se juntó casi con toda la ciudad para oír la palabra de Dios ahora donde hay un corazón dispuesto a la hora de Dios donde hay una boca abierta Dios va a preparar el auditorio Dios va a preparar el auditorio pero no va a preparar auditorio si no tenemos un corazón o la boca dispuesta no esperamos eso porque no lo va a ver pero para qué que conoció al Señor y va a su casa y le quiere encontrar a su padre es el primer auditorio donde vas a transmitir lo que Dios hizo en la vida en tu primer grupo pequeño donde vas a transmitir lo que Dios hizo en tu vida quizás no le enseñé la doctrina es decir vení vamos a estudiar la doctrina los jueves yo te voy a enseñar lo que aprendí que aprendí que me iba al infierno y ahora no voy al infierno que Jesús murió por mí que su sangre me dilupió que tengo perdón de pecado eso es lo primero que han perdido y que tengo que enseñar Pablo hacía eso comenzó a enseñarle porque le pedían le pedían que quería hablar versículo 48 dice los gentiles oyendo esto ¿qué oyeron? Pablo dice no voy a ir más sin la boga me voy a ir a los gentiles dice entonces versículo 48 dice los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados ordenados para vida eterna y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia dice bueno pero vean que los judíos querían seguir matando hay la intención de matar a Pablo pero ellos seguían difundiendo la palabra de Dios que corra la palabra de Dios escuchábamos acá la última sesión ¿no? ser un lucinero donde estás en el trabajo es necesario todas las cosas que aprendimos principios para poder transformar nuestra vida y tener que a alguien un mejor testimonio eso eso es la verdad que sacamos pero una vida transformada también habla con de nuevo de la palabra de Dios de aquel que lo transformó de aquel que lo transformó y hablamos varias veces conmigo y me cuenta de nuevo muchas veces ¿cómo aman a su esposa? me hemos llamado y dice que tuvo mi esposa y me ayudó y me aconsejó y lo hablamos y compartimos ¿no? porque es que a nuestra esposa quiere contar eso a mi esposa y la sigo a mi esposa pues no puede callar porque tiene un sentimiento es algo que nace de uno eso lo mismo pasa cuando tenés eso con el Señor Jesús es que no puedo callar hay algo que está dentro mío pero yo quiero compartirlo no sé las 10 verdades de la Biblia no las conozco todavía pero sí te quiero contar que Jesús cambió mi vida después comenzar en la transformación pero el principio de la transformación es un pie de Jesús es a los pies de esa puerta el tiempo se lo va ¿no? pero es larga de Pablo la transformación pero hay un capítulo que es el capítulo 20 en la red personal es el capítulo preferido de mí uno le hace esas palabras de Pablo y le dice que bueno sería con la vida dice capítulo 20 versículo 17 enviando pues de Demineto a Efeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia cuando vinieron a él les dijo ustedes saben cómo me he comportado ante ustedes todo el tiempo desde el primer día que entré hacia dice ustedes saben cómo yo me porté de eso ustedes me vieron sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos y cómo andaba que fuese útil el rehuido de anunciarlos dice y enseñarlos públicamente por las casas yo fui y le enseñé públicamente y le enseñé en su casa ustedes vieron cómo me conduje después le dicen testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo ahora hay aquí y daros yo en el Espíritu voy a Jerusalén sin saberlo pero el reciclo 24 resume también lo que es una vida transformada entregada al Señor como escuchábamos la canción dice pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo del ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios dar testimonio de la gracia de Dios dar testimonio de la gracia de Dios en nuestra vida y ¿sabes qué es dar testimonio de la gracia de Dios? de todos los principios que aprendiste ¿no? hay un trabajo que es la gracia de Dios tener una familia es la gracia de Dios tener una oportunidad encerrible es la gracia de Dios tener la oportunidad de abrir tu casa Señor es tu gracia es la gracia de Dios conducir a una persona a los pies de Jesús es la gracia de Dios por eso Pablo va a terminar decía yo quiero terminar mi carrera con gozo dar testimonio de la gracia de lo que fue Dios en mi vida quiero terminar de esa forma el tiempo nos lleva ¿no? pero por eso dice para mí es vivir de Cristo y el morir es ganancia porque voy a estar con el Señor por eso ya no dijo Dios sino que vive Cristo en mí y dice y así hay varios testimonios de la vida de Pablo que fue transformada a su vida entonces en esta mañana has escuchado los testimonios has escuchado a las personas que han trabajado sin venir al Señor pero también escuchar las palabras de Dios que nos dicen que tenemos que ser transformados de esta manera de pensar que hay personas que se están yendo a un infierno se te viene la fiesta ¿no? todos piensan en el lechón y el cordero siempre es lo mismo te vas a escuchar que te dicen esto siempre ¿por qué no aprovechamos la posibilidad hacer de esa Navidad una Navidad diferente quizás con oye al Señor ahora son nuevos en la fe y decir ¿qué es la Navidad? ¿qué es todo esto? los cohetes el perrito que se asusta un montón de cosas no queda en la Navidad ¿sabes? que tengo la oportunidad de mostrar que Dios fue transformando mi vida por medio quizás ahora en estas diez cuando van a venir personas donde me van a tener que parar y decir yo quiero orar porque voy y celebrar lo que nació mi Salvador ¿sabes? que es un detrón y la puerta para que personas quede agradar vos y preguntarte ¿qué es tu fe? pero una vida transformada comienza a los pies de Jesús a los pies de Jesús y esta mañana vamos a orar y tener que tener que ir a eso a los pies de Jesús ¿y qué tengo que dejar hoy yo a los pies de Jesús? ¿qué tengo que dejar? ¿un mal hábito? he aprendido muchas cosas en esta campaña tenía una mala conducta en mi trabajo ¿no tengo que dejar a los pies de Jesús? ¿no estaba cuidando el templo como lo escuchábamos? ¿no tengo que dejar a los pies de Jesús? ¿me dejo a los pies de Jesús? ¿estoy aferrando un pecado? ¿estoy a dejar a los pies de Jesús? confesando quiero ser libre dejando a los pies de Jesús cerraron esta campaña ya los chicos que han trabajado cansados pero gozosos ellos ellos bien han dicho gozosos de ver la obra de Dios de ver lo que Dios ha hecho en la vida de cada persona lo que tenemos en los pies de Jesús y que en 2018 lo que queda de este año el Señor pueda transformar tu mente también y abra los ojos como el de Pablo para decir hay personas para ganar hay personas para ganar quiero ganar una persona nueva de mi barrio quiero llevar otra persona o abrir un grupo quiero disipular una persona quiero una persona para Cristo lo que te queda de este año y lo que va a comenzar el año 2018 y adelante que esa sea tu oración Pablo con los ojos cerrados y postrados dice volaba ¿cuál es tu oración para ganar adelante? ¿moramos?